Para mí la cocina yo creo que es el eje de mi vida. Creo que siempre hemos ido de la mano la cocina yo, desde pequeña y evidentemente ya de mayor. Yo estoy convencida que aprendí mucho desde pequeña tocando producto, viviendo el producto. De hecho, en la mesa de mi casa comiendo ya solo se hablaba de producto. Por lo tanto, sin darme cuenta, comprendí las estaciones como cambiaban la mesa y comprendí el carácter y el respeto de un vegetal o de algo cárnico. Así a menudo he comentado que el cerdo me convirtió en una persona feliz. El cerdo me convirtió en una persona más simpática de lo que era. Realmente España dispone de un cerdo ibérico que todo el mundo sabe que tiene una grasa animal muy saludable. Por lo tanto, es un producto magnífico. Es gourmet, realmente cumple todas las expectativas organolépticas de una persona que quiere disfrutar con el producto y sabe que se está cuidando. Pero el cerdo realmente, bueno, yo creo que se aprovecha todo, todo el mundo lo sabe. Porque tiene un músculo que permite unas salazones magníficas como es un jamón. Permite que unas salazones también picadas ya convertidas o en chorizo o en salchichón. Yo siempre he pensado que el jamón ibérico es un monumento. Es realmente algo espectacular de la iluminación de un ser humano que observa un músculo que a través de un salazón se convierte en algo que es mucho más apetitoso que el propio músculo cuando era crudo. Yo creo que un cocinero frente a un jamón no puede hacer nada más que parar el fuego y unirse a la fiesta que te conduce a un jamón. Sí, naturalmente, la ternera es un alimento versátil. Yo soy de muy buen comer y tengo un apetito que me acompaña. Por lo tanto, me gusta tanto asada al carbón como estofada, como rustida. Pero si he de elegir un guiso de ternera, elijo un fricandón, un fricandón con camasex. Para mí es un plato de fiesta, desde mi infancia y actualmente. Yo creo que la gastronomía española actual ha cautivado la atención de los gourmets del mundo entero. Todos saben y conocen del crisol cultural, de la variedad que hay de cocinas y de la salud que hay. O sea, todo el mundo sabe que va a viajar para descubrir algo gourmeta interesante y a la par saludable.